La líder de la oposición, María Corina Machado, destacó que hay 58.300 comanditos establecidos y con tareas para la elección presidencial. Tres grandes tareas. Uno, ubica el centro de votación más cercano a tu comandito. Dos, ubica otros comanditos que estén en tu misma zona. Y tres, prepárate para las tareas que vas a realizar el 28 de julio. Ayudar en la movilización de tus vecinos al centro de votación. Dos, apoyar en la logística todo lo que va a necesitar el personal de defensa del voto. Agua, comida, apoyo. Y tres, la defensa cívica de nuestros centros de votación. Asimismo, la líder opositora señala que habrá comanditos en el exterior para que los venezolanos en el país participen en los comicios y en la defensa de los votos. ¿Cuál es la idea? Todos los venezolanos a quienes no les ha permitido votar el régimen afuera, que puedan asegurar que cinco venezolanos aquí voten por ti. Y por favor, regístrate en esta plataforma que arrancó esta semana, comanditosexterior.com. La idea es que puedas encontrar cinco personas, amigos, familiares, conocidos, vecinos, que tú ayudes a identificar dónde votan. Asimismo, la líder de la oposición, María Corina Machado, junto al candidato por la Plataforma Unitaria en Mundo González Urrutia, estarán visitando el estado de Anzuategui este miércoles 10 de julio y el sábado 13. Estarán visitando el estado Carabobo de cara a la elección del próximo 28 de julio en esta campaña presidencial. Reportado desde Caracas, Venezuela, para Vivo Play, Luis Carlos Parada.